La Perla y otras joyas están en los libros. Si vives o estás visitando Zapopanjalisco, no olvides venir por un libro. Estamos en Plaza La Perla, ubicada en Avenida Mariano Otero 3000, Jardines del Sol, local B211. Este próximo 5 y 6 de enero esperamos la visita de todos esos reyes magos que van a hacer magia con un libro. Tenemos un espacio digno de un mago. Abre las puertas al mundo de Harry Potter y ayúdanos a formar lectorcitos. Si eres un lector y no tienes que leer, ven por una recomendación. Tenemos una sección con los favoritos de nuestros libreros o puedes preguntarle directamente a cada uno de ellos. Explora las letras contemporáneas o si lo tuyo es la autoayuda, mejora tu salud mental desde el diván. Ven a Gandhi y La Perla, tenemos libros para todos los gustos y edades. Y no olvides que esta temporada el regalo es leer.